Música Buenas cabros de Youtube, ¿cómo estamos el día de hoy? Aquí les habla Zucker y Miguel Seba en un nuevo video más para el canal Bueno, el día de hoy y vamos a estar viendo este peculiar Hack Room de Pokémon El cual es Pokémon Quartz El cual es del año 2006 y es uno de los primeros Hack Rooms de la comunidad Pokémon Esperen, le voy a dejar un poco el volumen Ya, ahí está bien Bueno, ahora vamos para allá Bueno, este room usa de base el juego Pokémon Rubi Zafiro Y en realidad es... La historia es la misma La región de Joen, que ahora ya no se llama Ya no es la región de Joen, ahora es la región de Korna No, ah no, nada que era, ¿dónde no era? Map Isla, la isla de Korna La región de Korna Ya no es la región de Joen, ahora es la región de Korna De hecho, el juego es... La historia es prácticamente la misma de Pokémon Rubi Zafiro Pero aquí hay cambios importantes En primer lugar, los Pokémon Que aquí hay un tremendo cambio en los Pokémon Ahora son Pokémon nuevos Dos, eh... Nombres nuevos Eh... Los nombres son nuevos y... Y ya no son... Por ejemplo, acá no es Treco Ni Grobile, ni Sceptile Ni Torchic Ni Combustken, ni Blaziken Acá son Pokémon nuevos Y con nombres nuevos Ah, nada que el agua está haciendo yo Ya, y la región es cambiada completamente De hecho, primero, el primer cambio que nosotros notamos Es que... Acá, en el segundo piso de nuestra casa La música es la música del rival masculino Y bajamos Para darnos cuenta que En vez de ser Villarraíz Es... Es... Breastown Y... En vez de ser la música... Bueno, en realidad aquí lo que hacen es que hay un cambio tremendo en el mapa Eh... Los pueblos En las ciudades Las cuevas Las rutas Se verán completamente distintas Ahí, le veía el micrófono Y tendrán música distinta En este caso, por ejemplo, acá En Villarraíz Little Rock Town Creo que en inglés Eh... La música Es la... Es la música del Staff Roll de Pokémon Zafiro Ah, por cierto, acá Acá no hay ningún cambio en la música No hay melodías nuevas No hay reemplazo de melodías Sino que Todas las melodías Eh... Se mantienen Pero... Pero van cambiando en el lugar En este caso, por ejemplo En vez de ser la música de Villarraíz Es la música de los créditos Bueno Y ya conociendo el nuevo cambio Eh... Nos vamos al... Vamos a salir a la... A la... No Ruta 101 Sino que Breastway Ah, por cierto Las rutas también Acá ya no es Ni Ruta 101 Ni Ruta 104 Ni Ruta 110 Ni 113 Ni 120 Acá tienen nombre Las rutas No están enumeradas Del 101 Al 120 Al 130 Como... Como en Pokémon Como en la región de Joven De Pokémon Sí, y la música Del Pokémon salvaje Es prácticamente la misma Aquí sale una ardilla Y Manestrick Es un cerdo Un chancho Como le llamamos acá en Chile Ah, no Knacker Blaziken Esuelo Sceptile Eh... Mantrick Tenía razón al decirles Que era un cerdo Alakazam Y Blastoise Sí, esta es la música De la escuela De la escuela de entrenadores Pokémon De Ciudad Férrica Creo que era Ciudad Férrica Si mal no recuerdo ya Ciudad Férrica Digámosle Ciudad Férrica La ruta Y aquí estamos en Pinktown Que es la versión modificada De Pueblos Caso Que tiene la melodía Del Museo Oceánico De Ciudad Portual Ah, por cierto Ah, ¿quieren saber Cómo son los centros Pokémon? No tienen absolutamente Ningún cambio Los centros Pokémon Se mantienen iguales En cambio En el segundo piso Cambia la cosa Porque Eh... Suena En los segundos pisos De los centros Pokémon Suena la música De cuando va a evolucionar Un Pokémon O cuando va a evolucionar Un huevo O cuando estáis Haciendo un intercambio O la zona Safari De canto Ah, me alejé el micrófono Pero... Ya Ahora las tiendas Vamos a ver Qué cambio tienen las tiendas Esta tienda al menos No sé las otras tiendas Esta tienda tiene La música de Ciudad Petalia O Petalburg City Ah, eh... Los ítems siguen siendo los mismos No hay cambio en... En los nombres de los ítems Acá sigue siendo La poción La superpoción La hiperpoción El restaurar todo El cura total Las vallas No sé si las vallas Ya Nos encontramos de nuevo Con Coldway Nuevamente con la música De la escuela Ah, por cierto Para pasar a la ruta 103 Tiene que ser de la ruta 101 Bueno Lo que vendría siendo De ruta 103 Que la ruta 103 Se llama Rock CN Y necesitan la bicicleta Aquí necesitan La bicicleta acrobática Para pasar para allá Ya, este entrenador ya lo combatí Fuera de cámara Seguramente en Pokémon Zafiro Porque los entrenadores No hay entrenadores nuevos Hay entrenadores que... Los entrenadores de Pokémon Zafiro Seguramente les cambian el nombre Pero siguen siendo los mismos No hay un cambio significativo No hay entrenadores nuevos Ya, Cloudway Sigue siendo la ruta... Ah, verdad que les dije Que sigue siendo la misma música De la escuela Hay una pokebola Hay un ítem Un ítem que no recogió Un ítem nuevo No sé A ver, vamos a ver Una poción Buena Tenemos una poción Ya, ahora vamos a Ciudad Petalía Que ahora se llama Cloudyne City Y tiene la música de Villa Raíz Este es el gimnasio El líder se llama Benito Ah, vamos a ver Vamos a entrar a la tienda A ver si se repite la música De Ciudad Petalía Bueno, al parecer Yo creo que Yo creo que me imagino Yo que todas las tiendas Van a tener la música De Ciudad Petalía Digo yo Ah, hay un ítem Que no recogimos Ah, un éter Buena Tengo un éter No recuerdo Si acá acaso Había un éter En Ciudad Petalía Pero a esa casa No se puede entrar Ya, mira Algo de inglés No se Pero así como Para traducirte Lo que dijo el caballero A ver Vamos a ver Que es lo que dice Ah Está empezando a llover No me gusta esta ciudad Cada vez que voy a las calles Siempre está lloviendo Siempre están lloviendo Perros y gatos Ya, bueno Al menos lo intenté Ya, ahora nos vamos A la ruta 104 La Cloud Beach Y aquí nos encontramos Con la ruta 38 De la región de Yoto Ah, por cierto Eh, yo les había Yo les había mencionado Que no hay melodías nuevas Pero para quienes no lo sepan Eh, la melodía de la ruta 38 Eh, la melodía de De Ciudad Verde Eh, de Yoto Eh, y la melodía de De los legendarios salvajes De los Pokémon legendarios errantes De Yoto Están presentes Eh, dentro del mismo room De Pokémon Zafiro Solamente que no se usan Por lo consiguiente Eh, aquí Eh, Varro Que es el creador De Pokémon Quartz Eh, no introdujo Estas melodías en el Ah, una Pokébola En el juego Una Pokébola Buena Ahora nos vamos al Al bosque Que se llama Darkness Forest Y que tiene la música Del Monte Pírico Tenemos un Ataque X Que en realidad Casi nunca me llamó la atención Usar los X Ataque X Defensa X Defensa especial X Nunca me llamaron la atención Esos Esos artículos O sea que voy a ser repelente Porque Ah, tengo que comprar más repelente Sí Plata tengo Así que En realidad es un repelente Que a este Casabichos Ya lo había combatido La salida está Por acá Ahora estamos en la Ruta 104 Que sigue siendo la música La música de la Ruta 38 No, el camino es por allá Para ayudar a lo que vendría siendo Ciudad Férrica Y Ciudad Férrica Se llama Pink Rain City Y tiene la música del Museo de Arte de Ciudad Calagua Ah, y la pileta Ah, y la pileta ahora es doble Se acabó el repelente Y esto de acá es No No, yo les quiero mostrar algo Algo bien particular Ah, esta es la escuela de entrenadores Que contiene la música del Follow Me A ver qué nos dice el profesor Ok, vamos a empezar el examen Utilicen azul o lápiz Utilicen lápiz azul o negro No Tipex Me imagino que debe ser lápiz grafito O lápiz mina Como le llamamos acá en Chile El tiempo Seba 4A Ah, nos da una cara rápida Ah, y las lecciones en las pizarras Siguen siendo las mismas Una peculiaridad de este juego Es que en algunas ciudades Los gimnasios No tienen No tienen aspecto de gimnasio Ah, un entrenador que no he combatido Buena A ver, un cazabichos Que contiene Ah, le vamos a hacer corte Porque Ya me voy a soltar esta pelea Porque siento que no es importante Los gimnasios No siempre lucen como gimnasios Sino que puede ser por ejemplo Este edificio Y esto es algo que se ve en otras ciudades Que de hecho Varo era un visionario Porque Lo de los gimnasios Que no parezcan gimnasio Que no tengan el aspecto de gimnasio Nedamente como tal Vino en la quinta generación Entonces Varo era un Varo era un visionario Ah, y la bicicleta Es reemplazada por patines Algo que vimos en la sexta generación Y que Varo Lo predijo Ay, le pegué el micrófono de nuevo Así que digamos Demasiado tiempo acá Y la región es grande Así que No, si es que vamos a ir a Pueblo Azuliza O a lo que vendría siendo Pueblo Azuliza Vamos a Swordsurf Más reemplente acá no voy a tener Así que Voy a ir volando hacia Para hacerlo más corto Voy a ir volando directamente Hacia la ruta A Hacia Espetalía Para ir a la ruta 104 Y de ahí Tomar la ruta 105 Ah, un puerco spin Gold B-C-H B-C-H Y aquí estamos en Golden Island Ah, esto Esto es algo nuevo Que es un llamadas Una llamada que recibe Que es de Varo Varo llama al jugador Ya, suficiente Ah, vimos algo en español Entonces Varo es bilingüe Bueno, ya Este Está soleado Y Pueblo Azuliza Ahora tiene la música De Arrecípolis Ya, sé que vamos a cruzar el mar Porque no está El señor Arenque Y vamos con el repelente Nomás Ya, nos vamos con Gulcia Wetsia Ruta 106 Por ahí No sé qué ruta es Ya, y esta es la nava abandonada Que ahora se llama El SCANE Bueno, en que en realidad Cambios no tiene Sigue siendo el mismo La misma nava abandonada Cuando en realidad Los cambios son completamente Insignificantes Así que Bure Ya, vámonos Vámonos de acá A Ciudad A Ciudad Portual Para ver el nombre Y la música que esta tiene Hay un barco Buena Ya llegamos a Ciudad Portual Y esta es Ah, tiene la música De Ciudad Colosalia No Me equivoqué Tiene la música De Pueblo Azuliza Y ahora se llama Eh ¿Cómo es que se llama? No lo alcancé a leer Vamos al mapa Eh Sea Blue City Sea Blue City La Ciudad del Mar Azul El Mar Azul El Mar Azul Este es El Club de Amigos Este es el Museo En realidad El Museo Como que no tiene muchos cambios La entrada cuesta 50 pesos Ah, puedo entrar Cagado la risa Con toda la cantidad De dinero que tengo Ah, y tiene la música De la nava abandonada Bueno, bueno Tampoco Tampoco es mucho El cambio que tiene Tampoco tiene Incorpora nada nuevo El Museo Así que Salgamos de acá A Ciudad Portual Cuando tiene gimnasio Ya Vámonos de Ciudad Portual Ahora nos vamos a Ciudad El Malvalona Ahí estoy topando mucho La ruta 110 Sigue teniendo la música De Ciudad Colossalia Ah, esta es la ruta 103 No, vamos a la 110 No, no La 103 ¿Para qué? Ah, una entrenadora Que no he combatido Tiene un cactus A ver Le voy a tirar el fuego Y eso fue súper efectivo Probablemente haya sido Tipo planta ese cactus A ver cactus Quédate aquí En un momento Y esta es Ciudad Malvalona Que tiene la música De Pueblo Veredal Y que el gimnasio Está bajo tierra No, después voy para allá Pero sé que vamos a ir A Pueblo Veredal A ver cómo se llama Y qué música contiene Ah, esta es la ruta Esta No sé qué ruta No me acuerdo qué ruta es Pero tiene la música De la ruta 113 Aquí está el patina Son patinadores Patinan No, patinadores Sino que esquiadores Eh, Pueblo Veredal Tiene la música De Pueblo Veredal Y está Eh, nevando O granizando No sé O qué hueá Aquí entra una casa De ese Esta debe ser La casa es Blasco Esto es una tienda Ah, es la tienda De hierba Y no me Esto qué es lo que es Ah, está en la tienda De patineta No sé Es que quiero La otra hueá Ah, esta es la tienda De patinetas Que estaba en No, no estaba En Pueblo Veredal La tienda De bicicleta Estaba en Ciudad Malvalona En cambio acá La traslampa Lo que vendría siendo Pueblo Veredal Pero ¿saben qué? Yo lo que quiero ver Es Eh Pueblo Lavacalda Para ver Qué tal luce Y qué música contiene Contiene la música De Pueblo Escaso Este debe ser el La ruta de Monte Cenizo Ah, esta es la ruta La música de la ruta 110 Vamos a ver Si acá solta El teleférico Que nos lleve A Monte Cenizo Y a ver Cómo luce Monte Cenizo Así que voy a adelantar La hueá Del teleférico Porque siento Que es muy lento Ah, tiene la música Pre-Hall de la Fama La música Del Salón Del Hall De la Fama Y estos deben ser Entrenadores Y estos son Entrenadores Obviamente Ah, es como Algo como nevado Una hueá Así Ah, un entrenador No he combatido antes Un entrenador nuevo Un entrenador Que no combateó Tiene un pájaro Que le hizo daño neutral Debe ser normal volador No sé Salgamos de acá Vamos hacia Malvalona Para ir Al otro lado Del mar Tenemos la música De la ruta 110 Acá tenemos La ruta De la La música De la ruta 118 Tenemos que cortar Por suerte Por suerte De blaze Quien sabe Corte Black JNG Esta es la música De Ciudad Zafiro Que hay acá No hay espacio Me voy a botar Alguna hueá O usar Alguna hueá Ya Esta hueá No me sirve Más PP A ver Que dos movimientos Le pongo Ah no No me sirve Caramelo raro Tampoco Poción Éter Bueno en realidad Es para botar Ítems Que no los voy a usar Un zinc Ya Salgamos de acá Que no me conozco El camino O un entrenador Pájaro Ah Era tipo volador Y yo usando terremoto Como los hueones Me mira la hueá Un entrenador Oculto Que contiene Un Que Un Mimicat Un gato Que recibió daño Neutral Bueno Bueno si no es tipo roca Tipo acero Con corte Recibirá daño Neutral Nomás Tenemos nuevamente Una llamada Que en realidad No es importante Ya pues bueno ¿Cuánto falta para llegar a A Ciudad Arborada? Ya estoy en Ciudad Arborada Que contiene la música de De Ciudad Verde Que sigue la misma estructura De Ciudad Arborada Que son los árboles Las casas Las casas en el árbol Una casa en un árbol Dijo Jorge González White JNG Que sigue teniendo la música De la zona safari De De Hoenn ¿Quién es tamina? One Ah, supone que Había que tomar como esta ruta Para seguir el camino para acá Ah no, para el otro lado Y a un entrenador que no he peleado antes Ah, triturar ese movimiento No lo quiero Muchas gracias Ah, acá deja de llover Y aquí se supone que Que como, que como A ver, que me restablezca la comadre Parece que no sé si restablezca esa luz Esta enfermera ¿Y cómo llegaría yo para allá? No, no, para el otro lado ¿Cómo llegáis para allá? Ah, con el puente parece que La ruta es extraña Pero si es que para ahorrarnos toda esa paja Voy a ir directo a Ciudad Calagua O a lo que vendía siendo Ciudad Calagua Porque acá le cambian el nombre Acá se llama Whiteboard City Y tiene la música de Ciudad Portual Ah, vamos al museo Para ver si acá acá eso tiene cambio Ah, no, está el mall Que acá sí contiene la música del La música de la tienda Segundo piso también Tercer piso también El cuarto piso también Y ahora la azotea Vamos a ver que contiene Ah, no La azotea era otro piso más No, la música sigue La azotea sigue contiene La música de la De la tienda 5F F de flor Ya que nos lleven al Al primer piso Quiero salir de acá Ah, no, no, no Yo quería ir al museo Que el museo tiene la música De poderlo escaso Acá hay un volvasor Acá esta estructura de piedra Tiene símbolos extraños Que ni siquiera son El código Braille Que contenían las cuevas Le decimos que sí También le decimos que sí Y aquí estamos En el segundo piso Aquí el compadre Nos explica Que quiere llenar Este segundo piso Con obras nuevas No con arte No con arte De hace varios años atrás Sino que quiere obras nuevas En su En su segundo En la segunda planta De este De este piso Ah, y un detalle Muy importante Es que acá El Acá se puede Traspasar la muralla Muy linda la wea Y podía ir Y pasar al segundo piso Sin hablar con el caballero Pero vamos a salir de acá Oh, es que La melodía Ciudad Portual Es una de las mejores De la región de Hoenn Sin duda alguna Ya este El tema de los concursos Que en realidad No cambia mucho El tema Me imagino que debe ser El mismo concurso De toda la vía De Pokémon No sé que voy a ir a comprar Repelente Porque Porque lo voy a necesitar Para el mar Así que voy a ir al Al mall A comprar los Los repelentes Y ahora voy a salir de acá Para ir a la ruta marítima Y cruzar el mar Para llegar a A lo que vendría siendo Ciudad Puta, se me olvidó El nombre, wean ¿Cómo mierda se llamaba La ciudad Esa, donde estaba Donde estaba La estación espacial Bueno, se me olvidó El nombre Por la regreta Oh Ya vamos con los repelentes No sé que hay que seguir Recto nomás Y ir bajando A mí hay que se presenten Estas rocas Ahora indica Que estamos cerca Greystone City Greystone City La cual contiene la música De Ciudad Calagua ¿Esto creo que es? Ah, ya caché Esta es la No, no hay espacio Así que no puedo Coger a ese Veldum Ah, esa vendría siendo La casa de Máximo Peñas Que no sé Cómo se llama En este juego Ya se acabó El repelente Vamos a la estación Espacial Ah, no está el gimnasio Oh, no me diga Que bueno Que la suprimieron Bueno, esa agua Sería el colmo Sí, efectivamente Suprimieron La La estación espacial Ah, no sé Bueno, sé Qué filo Ya Digamos que la suprimieron Ya, un entrenador No ha combatido antes Ah, no es muy efectivo Debe ser tipo hielo Para haber recibido Un daño por dos Ah, a Recípolis Ya, una llamada más Ah, quieren ver Cómo es a Recípolis A Recípolis Se llama Quartz Tower Bueno, como Como mierda Se me voy a haber olvidado Bueno, el nombre De la ciudad Que vi Que vi Denante La ciudad De Máximo Peñas Ya, bueno Acá a Recípolis Tiene la música De Pueblo De Pueblo Begredal Ah, y acá Para llegar Necesitas vuelo Necesitas un Pokémon Que sepa cascada No, necesitas un Pokémon Que sepa surf Y buceo Y vuelo Porque acá Cuando tú seas Llegas Para allá Abajo Donde está El área profunda Para bucear Ya, vamos a viajar Hacia la cueva La cueva La cual Creo que por lo que recuerdo La cierran Cuando Cuando ya te encuentras A Kiogre O Groudon Dependiendo de la edición En la que estés jugando Acá está soleado Lo cual me parece Una hueá más rara Que la cresta Haciendo un que un interior Acá de este yo no tengo Ni cagando Así que ni cagando Voy a Ni cagando Voy a Ni cagando Voy a cruzar esa cueva Porque no sé Donde voy a estar parado Ya A Recipolis Y al recorrimos No sé Es que lo que quiero hacer Es llegar No, yo lo que quiero hacer Es llegar Llegar nadando A lo que vendría siendo Pues Loromar Ya tenemos más entrenadores A los cuales hay que combatir Ya ¿Por qué les decía Lo de Arrecípolis? No sé ¿Dónde estoy? No Me asusté Más allá Se acabó el repelente Así que Ahí está No, eh Quizá era por el otro lugar No, a mí lo que me interesa Es A lo mejor Podría Igual mostrarle La entrada A la recípolis Bueno Y sale por el otro lado Anda Voy a hacer Que es Ya Que es Un Un Ya, démosle nomás con entrenadores nuevos Estoy más perdido, estoy enfermo y perdido, no sé dónde estoy Ya, de nuevo otro entrenador más de estos entrenadores Que no los combatí en su momento Esta es la entrada de Recipolis, esta es Recipolis Pero voy a salir de acá porque mi objetivo era ir a por Loromar Igual ya como algo más o menos caché como entrar a Recipolis Y ahí hay que hacer la media hueá para entrar a Recipolis Lo más probable es que la ruta para entrar a... Sea por el otro lado que uno tenga que... Sea por el otro lado que uno pueda llegar a buena... Al... ¿Cómo se llama este por... A... A por Loromar, wean Quizá a lo mejor esta sea la ruta que... Retiro lo dicho Retiro lo dicho, esto te lleva a cualquier lugar menos Porque voy a bucear, wean, no hay esas cosas que... Que esta sea la... No Wean, estoy más perdido que la mierda En serio Ah, por cierto, se preguntan por qué no estoy Usando el repelente Si estoy buceando porque... Los Pokémon salvajes al bucear solamente aparecen en la hierba Aunque a lo mejor, no sé, este muro diciendo nomás y... Capaz que esto ni siquiera me lleve a... Capaz que esto ni siquiera me lleve a... Es que voy a hacer la otra ruta, wean Ah, ya caché la otra ruta Ah, estoy... Y yo que me quería arrancar de una pelea de un entrenador Si no, no se puede, wean, ya había una bendinita y wean No sé qué, wean, me va a hacer un braster El movimiento del teclado, wean, no sé qué mierda Ya, el mar falso Wean con primas repelentes que la mierda Ya, esta es Moody Island, esto es el equivalente a Pueblo Romar Acá ya no es, eh... El pueblo con parafitos que está... Que probablemente está inspirado en Chiloé Aquí es como un Moody Island lodo Aquí hay lodo, wean Y esta casa que lo contiene Este es un lugar nuevo, wean A ver qué hay para abajo, abajo Llega para acá Después para acá No saben qué hora es Porque es un lugar subterráneo Donde no llega la luz del sol Entonces no saben qué hora es A no ser que vean la hora Que tengan un reloj Esto para abajo me lleva para... Para este lugar Hay pokebolas Aquí está esta cosa Ah, estos son Pokémon iniciales Parece que son iniciales de Pokémon Pero como no tengo espacio No voy a poder agarrar ninguno de estos Pokémon Así que me voy a ir... Así que voy a salir de acá A ver qué es para acá Ah, esta es la salida Así que voy a salir de acá Eh... Qué más nos queda por ver Eh... No, esto ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos No hay nada interesante acá Ah Oil platform La plataforma de aceite Que vendría siendo como la torre batalla Que vendría siendo como la torre batalla Y estoy en Una especie de gimnasio Este Pokémon es nivel 51 Se que lo tiraron las a llamas A ver qué es lo que pasa Ah, es tipo agua Bueno Esto es un líder nuevo Que me imagino que debe tener Pokémon tipo agua Super efectivo Este que aquí cambió de Pokémon A ver qué voy a poner Le hicimos harto daño Rayo solar No, no No lo quiero Necesito restablecer mi salud Así que máxima poción Recibe daño neutral Y por lucha Lo voy a... Lo electrocutaré Nos dan una medalla Y nos dan la MT-18 Así que vamos a salir de acá Ven como si se podía combatir Así que vamos a salir de acá Y esta camarada nos dice Que uno tiene que tener Sobre 18 años Para beber alcohol Si el juego asume Que somos menores de edad Bueno, en realidad No es mucho Lo que te aportan estas personas Menos estoy leyendo Hacia la rápida A ver Me debilitaron a Septile Voy a... A ver, ¿dónde voy? De Team Marine De Dove Polkadot Town Que este no lo vimos Este no lo vimos Bueno, y lo estoy dejando Para el final No sé por qué cresta Que este es Pueblo Pardal Pero que se llama Se llama Polkadot Town Y tiene la música Del laboratorio Del profesor Avedul O sea que vamos Al centro Pokémon No más Restablamos No más los Pokémon La salud Bueno, y más para allá Greyhall Que es la de la Ruta 114 Tiene la música De la Ruta 123 Venga, vamos a ver Que música contiene La... La puta Otra wea Que más Que se me olvidó El nombre De este montañero Que no he combatido antes Este compare De negro Que debe ser Un entrenador Menos mal Que tenía golpe roca Solamente Para ver la música Bueno, si no voy a recorrer Este lugar Ah, tiene la música De la calle Victoria Bueno, también fue complejo Entenderlo Así que... Sácame de acá Ya, este lugar Lo recorrimos También Lo vimos Lo vimos El monte cenizo El pilar celeste Bueno Esa guay yo quiero ver Como es ahora Por lo menos Que música contiene Sigue teniendo La música de monte La música de monte De cenizo Tiro con la música De la bicicleta Ah, que quise saberla hacer Bueno Y este es un puzzle Nuevo Del cual hay que Tener bastante práctica Sí, me acabo de caer De nuevo Me caí Sí, aquí es que Sí El puzzle es nuevo Y... No me siguen Me voy a dar la paja De resolverlo Así que Salgamos de acá Quartz Tower Greystone City O aunque no me puedo acordar El nombre Esa mierda Whiteboard City Ya, vamos a recorrer Esta ruta Ah, vamos a entrar A la zona Safari Esa guay yo quiero ver Ya, un llamado de bar O mucho Una cantidad Larga de texto Vamos a ver Qué música tiene La zona Safari Ah, la misma Bueno Las especies raras No más de Pokémon Es que aparecen Y está con el repelente Así que no me aparecen ninguno Una oveja Un pájaro Con el pico largo Por favor chilenos No se rían De esta weá Una abeja Bueno Con respecto a abejas Que O trae el pájaro Con el pico largo Tiene el grito de Ese Me suena Creo que de segunda generación El mismo Pokémon A ver En acuático Salvaje Un pescadito A ver Acá Para estos lados Ah no Espera Ah Un Pokémon No Un Pokémon No antes visto El mismo Pokémon Voy a salir de acá White JNG Vayas A ver Pina Yo me sé los nombres En español Nomás No en inglés Entonces les digo todo Al quis Daddy Err ¿Qué le decido? O sea No hay complementos Por favor No hay 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 un cazabichos a ver era, tenía sido tipo roca o tipo acero ah, me envenenaron al a Blaziken y eso ha sido todo del video de hoy, espero que les haya gustado, nos veremos en otro video, les hablo, soy Keremigol Seba